Ahora vamos a conocer la historia de Adriana Ponce, una chica que le encanta la pintura, pero lo curioso es que lo hace en objetos peculiares, como carteras o en todo tipo de zapatos. Veamos. Pinceles, pintura y una pizca de creatividad son los utensilios esenciales que necesita Adriana para crear sus diseños en su pequeño taller en casa y plasmarlos en objetos de uso personal. Toda la vida de chiquita he querido estar en contacto con el arte, me recuerdo que de pequeña pintaba paredes, me regañaban porque pintaba los clósetes de mis abuelitos. Incluso llegué a pintar a mi hermanito cuando estaba en Pampers todavía, con plumones lavables, obviamente, pero pintaba sobre todo. Iba a clases de pintura, iba a talleres, participaba en concursos incluso y siempre me empapé siempre de crear, de pintar y todo. Cada par de zapatos que ella pinta es único y diferente, ya que afirma que cada pincelada cuenta con una historia muy auténtica de su dueño. En ese mismo contexto, ella ocupa pinturas especiales para pintar en cada zapato. Esta no se quita con el agua. Todo es personalizado porque defiendo mucho la autenticidad y el protagonismo que existe en cada uno de nosotros y que a veces no lo logramos sacar. Pero esa autenticidad es lo que yo trato de enfocarme, en conocer y conectar con la persona que quiere que yo le cree este producto único y empatizar con ellos mismos también. Su mamá es un pilar muy importante para ella, ya que es la que ha estado pendiente desde que inició este viaje del emprendimiento, ya que ella es su crítica constructiva para cada diseño. Solamente creo que falta que le pongas un poquito de sombra y ya. No, es que se corrió esto, pero tengo que repetirlo. Bueno, no importa. Te va a quedar mejor, ya vas a ver. Es una niña valiente, inteligente, talentosa. Bueno, soy su madre, obviamente, pues, pero gracias a Dios ella se está abriendo camino en un rubro que no es fácil y pues me siento agradecida con Dios y feliz. Adriana ha participado en la Fashion Week de Praga, donde su creación de zapatos fue uno de los elegidos para la pasarela. Al mismo tiempo ha creado estilos de zapatos para diferentes marcas en El Salvador. Participé en el concurso de la Fashion Week Catwalk en Praga y mi sneaker modeló en la alfombra roja en el 2019 y eso me impulsó a mí a empaparme más de todos los productos urbanos y streetwear. Ella asegura que con mucho esfuerzo, dedicación y apoyo de su familia llegó a crear maravillosos retratos y caricaturas en zapatos y carteras. Nicole Citalá para Tele2. Gracias. Cuento. .